Los arcos del Palacio Municipal y el Parque Central de Santo Domingo, Tehuantepec, por una difícil situación personal y la falta de oferta laboral, se han convertido en el hogar del doctor Víctor Manuel Sánchez Solórzano, un profesional de la salud egresado como médico homeópata, cirujano y partero, que llegó a este municipio hace 26 años y que ha laborado en por lo menos ocho administraciones municipales. Gracias al Palacio he estado con todos los demás presidentes, menos con Yesenia y menos con Vilma, pero todos ellos me dieron la oportunidad de estar aquí en el Palacio y no les fallé, alivié a bastante gente y sigo aliviando con toda la pandemia, gracias a Dios les di su motivo, razón o causa y tratamiento y salieron avantes. En situación de calle es como actualmente se encuentra Sánchez Solórzano, luego de ser despojado de su trabajo desde hace cuatro años, siendo su última administración en función la del expresidente Donovan Rito García, por lo que ha tenido que buscar la forma de conseguir su comida. Con las consultas voy juntando y hasta que como bien allí me siento contento, hay días que no como, no lo voy a negar, ha sido muy buena la gente conmigo y como saben que soy médico por eso, a veces cambio, intercambio, consulta por comida. Es gracias a la gente que lo conoce, pacientes de años y amigos que recibe ropa y alimento en algunas ocasiones, hoy continúa buscando la oportunidad de elaborar nuevamente en esta o en la siguiente administración, que le permite recibir un ingreso fijo y con ello poder salir adelante, ya que como él asegura, todos tienen derecho a levantarse. Y luego ya aquí en el palacio, de pronto de buenas a malas, me lo quitaron, no les estoy echando la culpa a nadie, la culpa fue mía, pero realmente todos tenemos derecho a levantarnos, así como le digo a toda la gente, que no se deje, que busque la manera de encontrar su empleo o su trabajo, pero que la busque. Mega Noticias, no en Olasco. Mega Noticias. Gracias.